hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy nos encontramos en el campo de entrenamiento nk les tenemos muchas sorpresas y aquí los voy a invitar a que se suscriban en mi canal para que puedan tener el acceso a toda esta información que es gratuito entonces vamos a ver y vamos a entrar bueno y aquí es donde vamos a darles la bienvenida a las personas que ya se registraron el día de ayer íbamos a comenzar a grabar el vídeo pero empezó a llegar mucha gente entonces dimos prioridad a eso y por eso estamos grabando el día de hoy más temprano antes de que lleguen para poder atenderlos como se debe como viene gente de muchos estados de la misma zona son grupos de 20 personas y así vamos metiendo los grupos ahorita vamos a ver todo lo que contiene este centro de entrenamiento aquí nosotros vamos a observar lo que es el croquis de toda la parcela ahorita les voy a poner una imagen de todo esto y vamos a dar inicio hasta el final del donde va a iniciar el recorrido recuerden ahorita solamente les voy a dar un tour muy rápido pero si este vídeo es muy apoyado dejan sus likes sus comentarios y lo comparten voy a tratar de subirles un vídeo sobre cada tema de los que vamos a ver aquí y que ustedes puedan observar para que cada tema quede en un vídeo porque como podrán ver aquí el recorrido que nosotros vamos a hacer con los agricultores es largo entonces esto podemos sacar la información de muchos días para poder explicarles entonces el reto va a ser eso dejar vídeos de cada tema de 10 minutos aproximadamente para que sean muy entendibles si ustedes de verdad les interesa aquí dejen en los comentarios qué parte es la que más les va a llamar la atención para enfocarnos en eso y hagan sus preguntas aquí tenemos lo que es el primer módulo ese consiste solamente en una callecita y que vamos a ver aquí el manejo fitosanitario de nuestro cultivo aquí vamos a tenerlo sin aplicación de fungicidas con insecticidas de más baja gama y de este lado algo de alta productividad aquí tenemos híbridos ya comerciales que están en el mercado y más adelante híbridos nuevos que ya están saliendo para mejorar la genética en los campos ver resistencias a condiciones climáticas enfermedades y aquí ustedes van a poder observar y vamos a explicar a detalle las enfermedades que se presentan y si conviene o no conviene hacer estas aplicaciones para mejorar nuestros rendimientos este es otro de los híbridos nuevos aquí podemos ver cómo se presenta cómo se manifiesta y ya que tengamos todos los resultados vamos a poder brindar mejores informaciones aquí podemos ver híbridos más precoces también en amarillo ahorita vimos los blancos y vamos a identificar lo que es una muerte prematura o con un secado natural y acá tenemos otro de los híbridos que también está presentando para la nueva genética buena sanidad foliar pero también aquí cómo se vería cuando tenemos unas buenas aplicaciones ahorita vamos a ir a ver la otra parte la segundo bloque para que vean lo que vamos a estar viendo en esa parte en este segundo bloque vamos a hablarles sobre los tratamientos de semilla actualmente ya las empresas venden un tratamiento ya que lo contiene la semilla por default muchas de las personas puede decir a lo mejor no me conviene a lo mejor sí y nosotros aquí les vamos a explicar qué tan rentable es el hacer o comprar una semilla con esos tratamientos en esta parte de primera vamos a tener lo que es el primer tratamiento que es semilla blanca que no contienen tratamientos aquí tenemos nosotros la densidad inicial la densidad a los 15 días la densidad a los 30 días y lo que va perdiéndose de semilla por no tener tratamientos más adelante tenemos diferentes tratamientos también que va aumentando en cada uno para diferentes problemas y vamos a brindar buenas soluciones a problemas que se vienen también a futuro aquí mismo ya se están poniendo los nuevos tratamientos que van a tener estas semillas para que puedan tener mejores resultados muchas veces en algunas zonas se venden tratamientos en los cuales no son necesarios por eso hay que conocer bien cuál es el tratamiento que tiene nuestra semilla y cuáles son los que requerimos para la zona y los problemas que se nos presentan ahí por ejemplo aquí estamos innovando algo para los problemas que son de raíces ahí principalmente vamos a tener un tratamiento nuevo pensando a futuro de lo que viene siendo el control de nematodos en algunas zonas se va a necesitar y en algunas no y en algunas puede incrementar este problema vamos a la siguiente parte en este bloque amigos vamos a ver lo que es un balance nutricional las ventajas de hacer un análisis de suelo y seguirlo no solamente que se quede en esa parte una vez haciendo el análisis vamos a tener ahora sí las recomendaciones ya en campo aquí esta calle son dos calles las que comprende este trabajo con dos híbridos diferentes y tienen su mismo espejo haciendo un análisis de suelo poniendo lo adecuado y otro la manera convencional que se ha venido haciendo con el paso del tiempo solamente porque una persona lo hace de esa forma y vamos a ver las diferencias ahorita vamos a ver una parte solamente una callecita para que ustedes observen de manera rápida lo que es aquí el balance que tenemos con lo que es un análisis de suelo esta parte y de este lado vamos a tener lo que no es análisis de suelo y al poner fertilizantes que a veces son solamente que se utilizan por la costumbre esta es otra de las callecitas que está interesante también para ver lo que requerimos realmente hacer en campo esta es la otra callecita que comprende este mismo tema con otro híbrido y vamos a poder tener esas observaciones las evaluaciones y en rendimiento van a poder darnos los números si conviene o no hacer de esta forma nuestros trabajos en esta parte que para mí se me hace muy importante en el cual los agricultores quedan muy contentos al observar las diferencias vamos a ver lo que son densidades y el uso eficiente del nitrógeno ya que este elemento el manejarlo bien o el manejarlo mal nos va a dar muchísima diferencia en el campo y en nuestros rendimientos vamos a ver esta primera calle este trabajo comprende tres calles tenemos a la mitad otro híbrido de ahí para allá y en esta primera parte esta toda esta fila son 70 mil plantas por hectárea después de esta otra parte nosotros tenemos 80 mil y así vamos incrementando de 10 mil en 10 mil y cada cuatro surcos tiene una nutrición diferente vamos a ir agregando lo que son aquí voy a dejarles también lo que tiene este cuadrito que son la cantidad de nitrógeno en unidades que se utiliza cada cuatro surcos y se va a ir viendo las diferencias a su reacción de esto y dependiendo la densidad que vayamos teniendo este es el primer híbrido con todas sus aplicaciones a diferentes dosis pero este lado todo a 70 mil todo este lado 80 mil plantas por hectárea aquí a la mitad justamente aquí vamos a tener el otro híbrido haciendo también la respuesta a esa nutrición y esa densidad que se tiene en ambos lados 70 mil 80 mil plantas por hectárea con su respectiva nutrición cada cuatro surcos vamos a pasar de manera rápida solamente por las otras calles para que observen cómo están los trabajos en esta calle también tenemos de esa misma forma 90 mil plantas por hectárea con los dos híbridos cada cuarto surco su diferente nutrición y acá vamos a tener las 100 mil con la respectiva con los respectivos trabajos que se vienen haciendo en estas calles tenemos lo que son 110 mil 120 mil de la misma forma aquí el agricultor va a ir entrando va a poder tocar nada más que no nos va a arrancar las mazorcas para poder sacar los resultados vamos al siguiente bloque en este bloque que vamos a empezar lo de aquí vamos a tener y hablar uno de los temas sobre calidad de siembra pero solamente una cosa que es velocidad de siembra aquí podemos seguir hablando de más cosas que intervienen en la calidad de siembra pero el trabajo que tenemos aquí son siembras desde 4 a 6 a 8 a 10 a 12 y a 14 kilómetros por hora y aquí también el agricultor va a ver de qué forma puede mejorar la calidad de siembra vamos a ir a un extra que les tenemos preparado aquí tenemos lo que es el extra para ustedes vamos a hablar sobre fisiología de nuestra planta en una etapa de apenas que está espigando nosotros vamos a demostrarles la importancia que tienen nuestras hojas y cuáles son las que debemos de cuidar aquí ustedes les dejo la pregunta que hoja creen que sea más importante si la más joven si las del medio si las de abajo nosotros aquí tenemos las pruebas de diferentes hojas que nos van a estar cuidadas y vamos a ver cuáles son los rendimientos simulaciones de ataques por enfermedades por herbicidas que a veces usamos mal y que dañamos las hojas de mero abajo caídas de granizo tenemos muchas pruebas en las cuales ustedes van a poder observar detenidamente lo que significa tener un buen manejo de nuestras hojas bueno amigos como ya vieron tenemos un recorrido largo y quiero saber si ustedes están interesados que les grabe esos pequeños fragmentos de cada una de las estaciones estarles subiendo los vídeos para que ustedes tengan toda esta información disponible en el momento que ustedes quieran verlo recuerden suscribirse, compartanlos, dejen sus likes, comentarios y nos vemos en los próximos vídeos